Bueno, aquí nos encontramos con otro cliente más de inmigración y queríamos preguntarle cuál ha sido su experiencia. Bueno, desde que llegué de la frontera he venido aquí a la oficina de Trámite y Taza, donde he hecho mi asilo y permiso de trabajo, donde me han atendido muy bien profesionalmente y ahora estoy en presencia para ver si hago mi residencia. Y les recomiendo a todos los cubanos que están aquí, que han entrado por la frontera, que pueden llegarse a la oficina de Trámite y Taza. Un buen servicio.